Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de cómo construir una buena casa Recordamos que la última vez hicimos esta parte de aquí, bueno rellenamos todo esto de cristal Pusimos el agua, si no me equivoco, eso es, pusimos todo bien Con lo que esta entrada ya está más o menos adecentada Todavía no está como quiero, pero bueno, más o menos ya ha cogido la forma Con lo que vamos a ir a otra parte de la casa, ya sabes que dijimos que íbamos a terminar la casa Vamos a empezar a redondear la casa, luego ya haremos más cosas Pero es que prefiero redondear la casa y cuando tenga terminado ya algo Entonces seguimos con lo que tenemos que seguir Vale, pues lo primero, vamos a visitar un poquito la casa que llevamos muchísimo tiempo sin visitar Vean dónde está nuestro caballito Pepe se nos escapó, no sé a dónde se nos fue Pepe Y este es Marco Aurelio Bueno, ahí está, este no se nos escapa Vale, lo primero de todo, si me perdonáis voy a pegar un pequeño corte Y voy a traer a alguien en los carteles, que también se me ha olvidado hoy Estoy muy, muy, muy despistado, ya sabéis con el verano me despisto yo Y bueno, a ver, voy a traer a alguien un momentito y corto el vídeo Vale, estamos aquí de vuelta, creo que no detengo los carteles Vale, lo que voy a hacer esta vez es un poco, no os lo acostumbré a hacer Pero bueno, como voy a seguir redondeando la casa y no voy a coger ninguna idea para este capítulo Voy a poner un comentario que me gustó, la verdad, a ver Eh, suscriptor número 17, eso es Es... Vale, creo que se escribe así, me voy a asegurar Eh, sí, perfecto, así Vale, este suscriptor me recomendó un juego Que era un turnet, que subí en el capítulo de ayer Si, si veis, unas risas me pegué con hard ahí jugando Bueno, subí el capítulo Si queréis verlo está en el canal Y nada, me recomendó el juego y cogí Me divertí bastante con el juego Con lo que, bueno, ya que no voy a coger ninguna idea en este capítulo Lo pongo en el cartel Porque, bueno, me gustó el juego Y bueno, ya sabéis, las recomendaciones Esto es un canal de juegos Y si me recomendáis juegos que no había probado No había jugado y me divierto y así Pues está muy bien, ¿no? La cosa es jugar a todo Vale, eh, aquí Yo creo que vamos a coger dos más aquí Vamos a salir un poco por el exterior Y aquí incluso Espera un momento Ah, dos, dos No, aquí vamos a hacer así Eso es Vamos a cerrar esto Eh, bueno, a ver Eh, comentaros una cosita En las series, bueno, tanto Tanto de Minecraft como de otra cosa Por favor, si os gusta Os pediría que votaseis el vídeo Y comentaseis Eh, es que no sé que ha pasado últimamente No sé, ha sido un Un bajón repentino No sé si No sé, no sé La verdad que Claro, yo ya no sé si Es que ya os digo O sea, mira Los likes Los likes no son Ni ganas Nada con los likes Ni nada Lo único que pasa con los likes Es que yo veo si os gusta la serie o no O sea, si ves un vídeo tuyo Imaginaos que subís Seguramente muchos de vosotros Habréis subido algún vídeo Y veis la gente Que te da 10 likes Me da igual 10 likes Y dices Coño Este vídeo gusta O sea Le ha gustado a la gente Y te anima a seguir subiendo más vídeos ¿No? Pero resulta que otro vídeo Subes Y aunque tenga Mil visitas Pero no tiene ningún like Y dices Coño O sea Ha tenido visitas Porque por alguna razón Ha tenido visitas Pero Pero no ha gustado a la gente O sea No ha votado Y entonces Yo lo que veo Bueno O he visto estas últimas semanas Sobre todo en verano Porque bueno En invierno Veía que A la gente le gustaba bastante Pero en verano Como que ha habido Un bajo Bastante de likes Y no sé si era Porque las series Ya no gustan O sea Cambiar de series O en realidad No sé si No votáis sin más O sea Yo muchas veces Me olvido de votar vídeos O sea He visto vídeos que me han gustado Y se me ha olvidado votar O sea Es sin más Es preguntaros Si queréis que siga Con esta serie O ya os ha rayado O no lo sé Yo Yo tenía pensado De septiembre en adelante Si me ponen la fibra óptica Ya por fin Hacer esta serie En directo O sea Con todos vosotros Vosotros opináis Capítulos muy largos La serie de Lost también Que es en supervivencia Muchos me habíais pedido Una serie en supervivencia Y bueno Yo os lo di No sé O sea Yo intento traeros Lo que me pedís Y no sé si ese bajón Es simplemente Porque se os ha olvidado O sin más Que no habéis votado O si no os gusta O por eso os digo Que los comentarios Son importantísimos En Youtube Para saber El Youtuber Tiene que saber Si gusta la serie o no Y claro Si no veo comentarios Y no veo ni likes Ni nada No sé si No sé por qué es Es simplemente eso Y quisiera saber ¿No? Por qué es Sin más Y si no os gusta Decirme Oye Que ya no me gusta Esta serie Y cámbiala O por ejemplo Yo cuando decidí Cambiar el último Superviviente Ya sabéis Que es la serie De supervivencia Que tenía Sabía que la isla Que había cogido No tenía O sea No me gustaba La verdad La isla que había cogido Espera Voy a bajar un poco El volumen No sé si Joder Es que está a tope Está a tope No me gusta nada Ahí Se cambia automáticamente Y vale Y no sé Yo cambié Porque vi que La isla se me quedaba corta No había animales No había nada Entonces Lo que hice Es cambiar Una serie de supervivencia Por otra Y metí Lost Que es una isla Super bonita Con secretos Tiene todo Y la verdad Que me la estoy pasando Pipa En esa serie Sin más Es para dar cambios En el canal Simplemente Vale Es como una Una recomendación Si podéis hacerme el favor Sin más Vale Mientras hablaba Yo voy pensando En cosillas Vale Esto vamos a hacer Una cosilla abierta Una cosa bonita Vale A ver Esta es la sala De pociones Con lo que Vamos a hacer algo Algo bonito Aquí Vale Si decís Que coño Está haciendo este tío Vosotros tranquilos No os preocupéis Hay que tener vistas Eso es lo primero Sin vistas No se va a ningún sitio Ahí Aquí también Lo mismo Y luego Que más Iba a comentar Ah si Que bueno Si también queréis En directo O no O sea Que me comentéis Si no queréis En directo O queréis en directo Esta serie O las otras A ver Yo espero Hacer casi todo En directo Porque Para mi Interactuar con gente O sea En el mismo momento Es lo mejor Que hay Si puedo interactuar Con ellos Es muchísimo mejor Que si no puedo Interactuar con ellos Y Y no se Es que a mi Los directos Me parecen fascinantes Desde que entré En Machinima O sea Yo entré en Machinima Simplemente por el directo Luego me enteré Que no tenía suficiente Internet Como para hacer directos Que me jodió Muchísimo Y bueno Ya dos años después Creo Más o menos Estoy aquí de nuevo Con la esperanza De tener Internet suficiente Como para Para hacer directos Y como os digo Para mi es La leche Poder hacer directos Porque Imaginaros Que todo que me comentáis Se pueda Hacer en directo O sea Que me digáis Tengo un problema Con Redstone O quiero que Que pongas así Con Redstone O que No se Lo que sea O sea Es que va a ser la leche Para mi por lo menos Es que es No se La gracia de Youtube ¿No? Interactuar con vosotros Y si no interactúo Con vosotros Pues ya es No se Youtube ya no tiene sentido Es lo que os digo En los comentarios Así Si ya no puedo Interactuar con vosotros Y tal Ya no tiene tanto sentido Youtube Por eso os digo No se Más que todo Por eso A ver Vale Ahí Y ahí No se que coño Por que he puesto Ahí madera Pero bueno Ahí se queda A ver Eh Tu 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 Vale Vamos a coger esto Vale Ahí Vale Pues ahí dejamos cofres Detrás igual Si ponemos un cartel Por ejemplo A ver Si dejamos así Por ejemplo Esto se puede abrir Si Vale Entonces aquí por ejemplo Tenemos un Lo siento Eh Tenemos Cuatro cofres Pues por ejemplo Materiales que se utilicen Para hacer Encantamientos Y tal Pues podemos dejarlo aquí Por ejemplo Armaduras Eh Espadas y tal O sea Armas Eh Lo que sea O sea No se Lo que sea Vale Dejamos ahí Para cogerlo rápido Y encantarlo Vale Aquí el encantamiento Está ya Vale Entonces Yo Lo que veo aquí Y lo que no me gusta Es esto Creo que ahora En las nuevas actualizaciones No tienes por qué tener Tres de altura Antes era Tres por tres Tenías que hacer un cuadrado Tres por tres Y ahora me parece que no O sea No tiene que ser así Por cojones Vale Eh Así Es que si no me agobio Con un Con dos de hueco Para estar Me agobio Así mucho mejor Yo creo que así se podrá Encantar también A ver Ves Así mucho mejor Si Y si ponemos aquí Antorchitas Todavía mejor Ves Si se puede encantar Vale Perfecto Se puede encantar Igualmente Entonces Aquí vamos a poner una puerta Puerta Uy No Esta no Esta Como os digo Voy a Voy a intentar cerrar todo Ahí Ahí Qué elegante Uh Y aquí vamos a darle a Una palanca Una palanca Eso es Y ponemos la palanca Aquí Eso es Abrimos Wow Vale Perfecto Pues Ya tenemos nuestro sitio Mira Fijaros Mira que bonito ha quedado O sea No se No se Pero es que Mira Es que ver Ver desde aquí Mira mira Fijaros que bonito Incluso si puedo hacer una escalerilla Aquí para subir Mira mira Espera Aquí voy a pensar Una escalerilla para subir Un momentito Voy a poner Time set Time Set Zero Eso es Y voy a poner una escalerilla Para subir aquí A ver como puedo hacerlo Por ejemplo Cogemos esto Y ponemos Así Eso es Y aquí Ponemos así Eso es Y aquí Por ejemplo A ver Si esto lo ponemos Así No queda bien Entonces Si esto lo ponemos aquí Y esto lo ponemos Aquí Y ahora Lo otro No A ver como queda Mira fijaros que bonito para ver Y aquí ¿Por qué no? Vamos a A seguir con esto Eso es Así podemos ver todo Fijaros que bonito Vale Entonces Lo que podemos hacer Aquí es que esto queda algo raro Queda raro Queda raro Lo que podemos hacer Es aquí Así queda mejor Así queda mejor Mucho mejor Vale Esto me gusta más Vale Mira fijaros que bonito Para ver desde aquí Para controlar un poquito todo Vale Esto ya queda muchísimo mejor Esto me gusta más Aquí vamos a poner otra puerta Porque A ver Puerta 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 Aquí Deciros que también el ratón Lo tengo un poco jodido Con lo que Ya lo siento Si falla o lo que sea Recordamos Que de aquí se viene a la piscina Si no os acordáis Fijaros Y desde ahí se puede bajar hasta abajo también O sea La piscina de abajo Y desde aquí Podemos entrar Joder Ya hay pulpos ahí dentro Pero será posible A ver Vamos a poner una trampilla Porque No me gusta tener los sitios abiertos Ahí ¿Veis? No me gusta tener los sitios abiertos Aquí tenemos a nuestra oveja Fijaros ¿Dónde está la oveja? ¿Cómo nos mira? Vale Esto está hecho Vale Pues vamos a subir para arriba Eso es ¿Y de aquí se subió a algún sitio? No Vale Entonces subimos aquí Y cerramos esta puerta Vale Perfecto Ya tenemos otra cosita hecha Vamos a Luego ya pondremos más cosas aquí Y tal y tal y tal Pero Lo primero es lo primero Bien Aquí otra puerta Joder Es que vamos a tener que poner muchas puertas A ver Puerta Estas son las puertas manuales Luego después Cuando empecemos con el redstone Voy a meter puertas automáticas Y tal Aquí Vamos ¿Por qué no ponemos un cofre? Venga Vamos a poner un cofre Cofre Por ejemplo Así Eso es Y ponemos dos de estos Ahí Perfecto De aquí Joder Mira se está lloviendo Aquí salimos a la calle Pero aquí tenemos que cerrar De alguna forma Aquí tiene que haber un pasillito Y aquí como una bajada yo creo Vale Aquí bueno Nos acordamos que Que hicimos esto Que ya cambiaríamos después Para hacer automático ¿Vale? Para bajar abajo Pero ya cambiaríamos Y aquí tenemos la biblioteca Entonces ¿Qué se puede hacer un poco más Para este capítulo? Ya hemos cerrado esta Esta de aquí Incluso yo creo que se puede Mira me vais a llamar un poco loco Pero Vamos a romper un poco bloques aquí Y vamos a hacer aquí un cuadrado Para ver lo de fuera también Venga Así me gusta Ya sabéis que Primero pongo Los materiales Y después Y eso ya cambio Bien Y ahora ya Cambiamos El material Y lo ponemos Como Como todo demás Bueno Dejamos lloviendo No pasa nada No No va a pasar nada A ver Esto así Esto así Y esto así Vale Perfecto Y aquí ya ponemos La madera blanca Yo creo que va a quedar Muy bonito esto Bien Y ahora por Por arriba Yo también pondría Todo esto O sea Dos Dejaría así Eso es El cuarto de pociones Tiene que ser un sitio Donde Donde se vea un poquito Todo O sea No quiero que sea Todo cerrado Me gusta que se vea El exterior Y más Teniendo una pedazo de casa Como esta O sea Es No sé Se tiene que ver el exterior Si o si Entonces Mira Lo que voy a hacer es Rellenar De manera oscura Esto Así Eso es Y ahora Lo demás Con cristal Eso es Va a quedar esto Que te cagas Ahí Y esto Así Perfecto ¿Veis que bonito? Entonces ahora Con el cristal También vamos a A pasar esto Así Vale Perfecto Pues nada Tenemos un pasillo Para controlar un poco todo Mira desde aquí podemos controlar esto todo La entrada esta Vale Y de aquí podemos ir Y aquí no tenemos nada más Aquí haremos un pequeño cuarto de algo Lo que sea Aquí es que hay mucho sitio Para hacer cosas Vale Ya está Vamos a ir cerrando un poco los sitios Y aquí por ejemplo Podemos Cerrarlo igual Con madera blanca No Con madera normal A ver Vamos a ver Esto Esto por ejemplo Se puede cerrar así Así Eso es Lo cerramos aquí Así Y así tenemos este pasillo Para hacer cualquier cosa O entrar por ahí Y aquí podemos hacer un pasillo Por ejemplo Desde aquí Por ejemplo Luego ya cambiaremos el material Si hace falta Ahí Haremos un pasillo Hacia afuera ¿Vale? Para entrar por aquí Bien Y entonces O sea Podríamos entrar desde la biblioteca O desde aquí Para aquí Entonces aquí Podríamos hacer un cuarto Como Si fuera secreto Con unos pistones aquí Eso es Mira, mira, fijaros Imaginaos Que esto está así ¿No? Tenemos unos pistones automáticos Y que se Se cerraría así ¿Veis? Entonces Ponemos un cofre aquí Imaginaos que esto es un cofre ¿No? Mira, vamos a poner un cofre Y lo que vamos a hacer Es que el cofre Baje hacia abajo Estos dos Vayan a la izquierda A la derecha Entonces se abriría todo esto Y entonces Podríamos entrar aquí Eso es Voy a hacer eso Sí señor Sí, 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 sí Ya está Planeado Vamos a dejar antorchas Donde tengo pensado Hacer esto Eso es Aquí tengo que hacer los pistones Esto cerraríamos Y aquí vamos a hacer algo Vale Entonces Ya para terminar Aquí Aquí, 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 aquí ¿Qué podemos hacer? Bueno Vamos a poner una puerta en principio O sea Simplemente para Así Esto vamos a quitarlo Ya Porque ya Tenemos nuestro cuarto de pociones Esto hicimos para Practicar un poquito Yo cuando no sabía Lo que eran Bueno Los encantamientos Me explicasteis un poco Y bueno Ya lo entendí ¿Veis? Al final Ayudís muchísimo con los comentarios Como os digo Vale Así Y bueno Vamos a dejar aquí el capítulo Por favor Si os ha gustado Votad Comentar Decidme que os parece la serie Si os sigue gustando Si no Y bueno Según lo que me digáis Pues seguiré con la serie No seguiré O lo que sea No sé Y bueno Como os digo En directo Adelantaremos muchísimo más Y tendremos Muchas más cosas Cada capítulo O sea Eso es así Yo es que Es que ya Lo estoy viendo Está quedando bonito Pero aquí Le pondría alguna cosilla más O cambiarle de material Esto Mira fijaros Estos dos Yo le cambiaría de material Igual estos dos A ver No Espera un momento Esto así Y ahora esto Por ejemplo así 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 Esto me gusta Mira como se ve desde fuera Ahí Que bonito Pues nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like Un favorito Comentar por favor Ya os digo Interactuar un poquito Con el canal Y nada Es que Mira fijaros Fijaros Que pedazo casa está quedando Ahí también Tenemos que hacer Aquí tenemos la sauna Si os acordáis Y tenemos que hacer Varias cosas también Es que hay tantas cosas Por hacer Pues nada Espero que os haya gustado Adiós